... ...en Trama Castilla tienen dos nuevos habitantes, digamos, peculiares... ...se trata de un par de Tauros, sucesores de las vacas prehistóricas... ...y que ya campan por este lugar. "...aquí hemos traído esta pequeña representación... ...para que la gente que visite la Maneza conozca el proyecto de los Tauros... ...y los vea de cerca y sepa lo que son y cómo son... "...animales tremendos que pueden alcanzar los adultos los mil kilos... ...unos 70, uno 80 a la cruz en los machos adultos... ...una barbaridad animal". Y sorprende que pese a su porte, peso y cuernos sean tan tranquilos. "...son absolutamente dóciles, mansos... ...como cualquier animal en una situación de peligro... ...pues va a intentar escapar o defender... ...pero jamás tiene esa intención de ir a por nosotros". Estos animales se han conseguido mediante selección genética... ...y el resultado es más que notable. "...el uro nace en de alguna manera... ...todas las vacas que conocemos en el mundo, todas vienen de ahí... ...entonces en todas ellas hay una parte de genética del uro... ...en unas más, en otras menos, en función de lo evolucionadas que estén... ...cada una de esas razas... ...el último uro que desaparece en el año 1627... ...se ha recuperado morfológicamente un parecido espectacular... ...incluso alcanzando ya en los machos la raya blanca... ...el uro tenía sobre el lomo, ya aparecen los machos... ...como podemos ver aquí en Zeus, nuestro amigo tan pequeño". "...el proyecto se completa con un centro de cría... ...en la localidad cercana de Frías de Albarracín... ...y donde hay algunos más". "...aquí tenemos la manada de 18 Tauros de todas las edades y de los dos sexos... ...es aquí donde de verdad se realiza el proyecto de los Tauros... ...y aquí es donde ejercen su labor... ...aquellos dos que están en el Parque de la Maleza son meramente una exhibición... ...para que la gente los conozca de cerca... ...y aquí pues tenemos una finca de 600 hectáreas... ...que está ubicada dentro de la Reserva de Caza Montes Universales". "...entre sus labores prevenir incendios, sí, sí, como lo oyen". "...una vez que se meten hacia dentro del bosque que tengo a la espalda... ...es donde ellos empiezan a desmatorralizar... ...y hacen que vuelva a aparecer el pasto que es la labor del Tauros... ...porque los grandes herbívoros han desaparecido de nuestros territorios... ...a medida que ellos van limpiando el sotobosque... ...pues es mucho más fácil prevenir los incendios... ...y en el caso de que se diera un incendio en esa zona... ...donde ellos ya han trabajado... ...pues obviamente es mucho más fácil de controlar". "...el parque ubicado en plena Sierra de Albarracín... ...es el primero de España en contar en su haber... ...con estos ejemplares... ...actualmente hay más de 40 especies autóctonas... ...aunque se prevé aumentar el número en breve". "...estamos batallando para conseguir que el lince ibérico... ...llegue al Parque de la Maleza... ...que no es fácil porque es una especie como sabemos... ...muy protegida, que se mantiene todo... ...con las mejores condiciones posibles para ellos... ...y también estamos trabajando... ...para instalar en la maleza rapaces... ...que provienen de centros de recuperación de España... ...vamos a echar un cable para darle alojamiento a algunos de ellos". Música ¡Suscríbete!